León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras, más canales, más entretenimiento, más diversión, disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chambinbal, La Campiña, Humberto Rodríguez, fue objeto de un atentado sicarial en la madrugada de este miércoles. El dirigente comunal fue trasladado a un centro asistencial por su familia, donde se recupera de los impactos recibidos. Sobre las 5.30 de la madrugada de este miércoles, cuando Humberto Rodríguez se disponía a trasladarse a su lugar de trabajo, fue interceptado en la puerta de su casa por sicarios, quienes sin mediar palabras accionaron sus armas de fuego, propinándole varios impactos. Ante esta situación, familiares, tras la no llegada de medios de socorro, trasladaron a quien se desempeña como presidente de la Junta de Acción Comunal de Chambinbal, La Campiña, ubicada en la zona rural plana, al sur del municipio, a un hospital. Al líder comunal, Humberto Rodríguez, recibe atención médica en un centro de salud de la Ciudad Señora. Una mujer sufrió heridas de consideración durante la noche de este martes, tras sufrir una caída de una bicicleta, en el momento en que se movilizaba por la vía que de Buga conduce a la vereda La Magdalena. La caída de la mujer de su bicicleta ocurrió en la noche de este martes, cuando ella regresaba de La Magdalena de realizar su actividad deportiva. Este hecho se presentó a la altura de Brizas de los Lagos, sentido La Magdalena Buga, luego de que la deportista pasara el reductor de velocidad y se fuera al hueco, que hasta la noche anterior, según testigos, era un peligro inminente para los ciclistas. La mujer fue auxiliada inicialmente por otros deportistas que pasaban por el lugar, posteriormente recibió la atención de una unidad de socorro y luego fue trasladada a un centro médico, donde se recupera de las lesiones ocasionadas por la caída. CNC Noticias Buga, que estuvo presente en el lugar de los hechos sobre el mediodía este miércoles, constató que el hueco en mención ya no estaba. El mismo fue tapado con asfalto y, según habitantes de la zona, desde muy temprano realizaron dicha actividad. Al parecer, el hueco causante de la caída de la deportista desde hace varias semanas requería atención y solo fue hasta este miércoles y luego de lo ocurrido que pudieron darle solución. Uy, le han rotado a Loaiza, CNC Noticias Buga.